Cinco pies de frente por 150 pies de largo. Estos son lotes para construir una sola casa. Vienen con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet, con teléfono, con televisión, o sea, tienen todos los servicios, cerca a las escuelas, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los moles, cerca a los hoteles, en Cape Corre y Lijayacres. Cualquier duda, llamarnos. Tenemos también fincas para la venta. Tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres y 100 acres. Tenemos finca con casa y sin casa, finca para la ganadería, finca para el cultivo. Llámenos cuando necesite una finca, le podemos financiar hasta el 60%, usted coloca el 40% con un prestamista privado, o con un banco, le podemos financiar hasta el 90%. Aquí tienen las fincas, en la Florida hay fincas muy bonitas y las fincas tienen buena infraestructura, tienen vías, tienen buenas vías, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen todos los servicios. Son completamente planas, la Florida, todo el 90% de la Florida es plana. Entonces tienen muy buenas vías, muy buenos servicios, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca al aeropuerto internacional, cerca a todo. Usted en 10, 15 minutos va a un centro comercial, va a los moles, a los restaurantes, al mar, a unas playas hermosas. Por eso, si usted está interesado en comprar una finca, llame a Sergio Jaramillo, es 39, 645, 60, 17. Estamos para ayudarle, para atenderle, para servirle. Esta es una mejor inversión, una finca. Si usted tiene crédito, se puede conseguir la finca con el 8 o 9% del valor de la finca. Si usted no tiene crédito, está en bancarrota, no es ciudadano ni residente, perdió su casa, tiene mal crédito o en crédito, lo podemos financiar con un prestamista privado. Nosotros le conseguimos un préstamo de 60% y usted tiene que poner el 40% del valor de la propiedad. Con un prestamista privado, la única condición es tener el 40% del valor de la propiedad. No hay más condiciones. Es la única condición. Tener el 40% del valor de la propiedad. Una casa que valga 100.000 dólares, usted tiene que tener 40.000 dólares. Nosotros le conseguimos el préstamo de 60.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estas son fincas con unas vías pavimentadas, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los hoteles, cerca a las playas, con unas vías pavimentadas, con toda la infraestructura que usted necesite. Cerca a Walmart, cerca a Walmart, tiene todo cerca. O sea, tiene toda la infraestructura que usted necesita para una finca. Se consiguen con precios muy baratos, se consiguen fincas con unos precios muy baratos, de ganga. Por eso, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Si usted necesita hacer un cultivo, si usted necesita para ganadería, si usted necesita finca para caballos, si usted necesita finca para otras necesidades, como inversión, nosotros podemos conseguir fincas pequeñas, de 5, de 10 y de 15 acres, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, muy bien situadas. También tenemos finca de 50, 100, 200 acres, con muy buenas vías, con muy buenos servicios. Queda como si estuviera en la ciudad, pero con una finca, la finca en su ciudad, cerca a la ciudad. Es un terreno muy barato, cerca a la ciudad. Por eso, este es el momento de invertir, en una finca. Porque los precios, son precios muy baratos. Si usted, si usted quiere conseguir un préstamo, un banco, el banco le exige que sea, ciudadano o residente, que tenga un crédito mayor, de 600 puntos, que viva en la Florida, o esté viviendo en la Florida, o se vaya a pedir un traslado a la Florida, esté trabajando y viviendo en la Florida, que tenga un sueldo, o que haya declarado, en los dos últimos años, más de 18 mil dólares.